Gracias por tomarse un ratito y venir por la tarde. Horario de descanso en salto también, porque es la hora de la siesta, pero estamos todos trabajando. Agradecerle a Javier Rodríguez y a todo su equipo, que recién hablábamos, la séptima, octava vez que viene, y siempre con una solución. La verdad que se ha enfrentado probablemente la sequía más grande de la historia, o por lo menos de los tiempos modernos, y junto al Ministerio y al equipo de Javier, hemos podido llegar a darle beneficios a nuestros productores. Nunca alcanza, eso es verdad, beneficios a los arrendatarios, beneficios a los dueños. Y también hemos podido equipar nuestro parque automotor con tractores y con maquinaria de primer nivel para trabajar nuestros 1.400 kilómetros de caminos rurales. Así que yo no mucho más que eso, agradecerle en nombre de la municipalidad y del intendente que hoy no puede estar presente, que se tuvo que retirar, y decirle gracias a Javier y a todo su equipo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar una vez más acá en Salto. Bueno, en esta ocasión vamos a estar recorriendo parte de los caminos rurales que se han mejorado, vamos a estar también viendo parte de la maquinaria que se ha aportado desde la provincia. Nosotros tenemos un programa de mejora de caminos rurales a nivel provincial, que es un programa inédito. Fue creado por decisión de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, de generar un aporte adicional de la provincia por sobre lo que se recauda de tasas viales a nivel municipal para ir mejorando los caminos rurales. Y bueno, distintos tramos, distintos parajes se han ido mejorando. En estas más de 330 obras que tenemos en toda la provincia, logramos mejorar la conectividad, la conexión de más de 150 localidades. Y muchas veces hablamos del sector agropecuario, de la ruralidad. Creo que estamos mencionando y hablando en estos casos de cuestiones muy concretas que hacen a la producción agropecuaria, pero que hacen también a la posibilidad de que el docente vaya a la escuela rural, los chicos vayan a la escuela rural y también, por supuesto, accedan al sistema de salud. Así que hoy vamos a estar con esto, vamos a estar también visitando una empresa que hace consumantes naturales y que tiene que ver con nuestra mirada de incorporar la innovación, de incorporar el desarrollo tecnológico a la producción agropecuaria, que es el desafío permanente que tenemos. Pasar a producir alimentos de calidad en cada lugar, agregar valor a esa producción primaria en la cual somos tan competitivos. Así que para mí, un gusto siempre estar de nuevo acá, transmitirle, por supuesto, también nuestro permanente apoyo y el reconocimiento. También al curita, como le decimos a Alessandro, con quien nosotros desde el nivel provincial venimos articulando muy bien un conjunto muy amplio de acciones y que es fundamental. Nosotros necesitamos desde el gobierno provincial intendentes que se comprometan como se compromete él por su distrito, que trabajen por su distrito, como lo hace también todo su equipo. Y bueno, creo que la visita tiene que ver también con eso, ¿no es cierto?, con estar en cada uno de los distritos reforzando esta interacción. Momentos complicados para el sector, ¿no?, con la sequía. Bueno, en términos climáticos, atravesamos una de las sequías más grandes, seguro, de las últimas décadas y ahora, si bien la cuestión climática comienza a cambiar, todos sabemos que en términos productivos no cambia de un día para el otro, ¿no es cierto? Pero la verdad que nosotros desde la provincia venimos acompañando a los productores con un conjunto de acciones muy activas. Ya en noviembre del año pasado, el gobernador Axel Kicillof decretó la emergencia en los primeros municipios, a partir de ahí se creó una línea de financiamiento específica que no requería la presentación de certificados de emergencia. Esto fue por primera vez que se hacía de esta forma y eso permitió agilizar mucho la posibilidad del financiamiento. Entre el Banco Provincia que creó estas líneas y nosotros como Ministerio que también tenemos líneas propias, llevamos entregados más de 24.000 millones de pesos de financiamiento. Y eso también se está viendo en la actual campaña donde las superficies tienden a marcar un crecimiento importante, niveles muy importantes en cuanto a la superficie sembrada con trigo, creo que marca por supuesto la anhelada recuperación. Sabemos que no es inmediata, nosotros además, como recién mencionaban, creamos un programa específico para arrendatarios, para que los beneficios que de manera impositiva se le dan a los propietarios tengan también un nivel similar para los arrendatarios. Eso también es algo inédito, ¿no es cierto? Es decir que estamos adoptando medidas que antes no se han adoptado para llegar de manera más rápida a los productores, para también llegar de mejor manera y a aquellos que efectivamente producen, ¿no es cierto?